de las condiciones del parque vial de nuestra ciudad y a nivel nacional y de igual manera los planes futuros que tienen. Bueno, es muy difícil que se pueda arreglar todo de una vez, es verdad. Algunas personas consideran que hay una falta de iniciativa o que no hay la capacidad en el Ministerio de Obras Públicas o que de alguna manera el Ministerio de Obras Públicas tendría que haberse hecho cargo de todos los parches que deben de todo el parcheo que está dañando los carros y que está muy difícil transitar en las calles. Yo creo que todo es parte de una estrategia que se tiene que hacer desde la visión de quien está liderando esta cartera. Sé y he escuchado que en otras administraciones el MOP tenía un presupuesto, como en efecto nos dijo el ministro que lo tiene, del 10% de lo que le queda de inversión para hacer este trabajo. Tal vez, como le dijimos, podrían designar un poquito más para poder terminar con esto. Sin embargo, el ministro observa que es mejor hacer contratos a largo plazo para empresas que puedan darle el mantenimiento y también la reparación a las vías importantes. No sé si es cuestión de estrategia, no sé si es cuestión de gestión eficiente, no sé tampoco si esto puede llegar a ser al final más caro que hacerlo nosotros en el MOP. Tampoco soy ingeniera, lo que sí es que hemos pedido y hemos suplicado al ministro que por favor termine con este trabajo de parcheos en las calles porque hay muchas en donde transita miles de carros que necesitan una pronta respuesta. De igual forma, él pues agrega que hay muchas ciudades, perdón, muchos pueblos que necesitan vías de acceso y también puentes para evitar que los niños crucen ríos. A lo último, me encanta la idea. Ojalá que se hagan todos los necesarios para evitar el riesgo de las vidas de los niños cada vez que cruzan para llegar a la escuela. Pero también los ciudadanos estamos necesitando un poco de atención en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.